Solalinde, abrimos el programa con él, una entrevista ahí muy controvertida, ahorita la vamos a subir a redes sociales, por supuesto, apoyando la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador, entrevistamos por supuesto también a el mismo Javier Sicily ayer, y todas las voces escuchamos aquí, y los LeBarón se unen a la caravana Washington, dice la nota, Reforma Familias de la Comunidad LeBarón inician hoy una caravana Washington para buscar reunirse con el presidente Donald Trump y hablar sobre el ataque del 4 de noviembre, en el que delincuentes acribillaron a nueve de sus integrantes, tres madres de familia y seis niños, en los límites de Sonora y Chihuahua, según revelaron en una carta fechada el 17 de noviembre y que habría sido entregada en la Casa Blanca, en la Casa Blanca por medio del gobernador de Dakara del Norte, Doug Burgum, la caravana saldría de la Comunidad Lamora en Sonora y llegaría la próxima semana a Washington, para que el presidente Trump lo reciba. Y tengo a Julián LeBarón, activista, quien está confirmando también esta carta para Trump que fue entregada en la Casa Blanca. Julián, buenos días. Buenos días, no sé si se me corta la llamada porque voy en camino y hay mala señal. No, pues te escuchamos bien. ¿Dónde estás ahorita? Estoy entre LeBarón y la ciudad de Chihuahua. Ah, muy bien. ¿Vienes rumbo a Sonora? Sí, no, estoy entre Galeana y la ciudad de Chihuahua, en el estado de Chihuahua. Ok, pero ¿cuándo sale la...? Bueno, primero me confirmas, ¿se le entregó una carta en la Casa Blanca a Donald Trump? Sí, esa carta todavía se está elaborando y es una comitiva que al parecer va a la Casa Blanca con el apoyo de unos senadores por miembros de la familia en Estados Unidos. Ah, muy bien, por miembros de la familia. Bien. ¿Y esa carta es con qué fin, Julián? ¿Y es dirigida a Donald Trump? Para agradecer la ayuda con la investigación y algunas peticiones también. ¿Qué le van a pedir, por ejemplo? Pues yo creo que van a pedir ayuda con el tema de la seguridad y otras cosas. No me queda claro, pero en su momento seguro va a ser pública esa carta. Muy bien. ¿Y ustedes, me confirmas, van a ser una caravana que va a salir de acá de La Mora hasta Washington? No, no es una caravana y van a estar personas que viven en Estados Unidos, que son familiares de los que fueron asesinados, que viven en Dakota del Norte y en Minnesota, en Kansas, Iowa, Montana, Utah, Alaska y muchas otras partes. De aquí de Sonora no salen porque según la nota de reforma de aquí del rancho La Mora, la caravana saldría de la comunidad de La Mora y llegaría la próxima semana a Washington. No, eso no es correcto. Inclusive de La Mora vamos a ir a algunos, de LeBarón y de La Mora, a ver al presidente a la Ciudad de México en estos días. Al presidente López Obrador, no a Donald Trump. Es correcto. ¿Cuándo se van a reunir? ¿Y hay fecha? Pues se había propuesto inicialmente el jueves, pero estamos pidiendo que sea el viernes para darle oportunidad a unos que nos acompañen desde La Mora. ¿Este viernes o la próxima semana? Este viernes. Ah, este viernes. ¿Está confirmado que el presidente lo recibe? ¿Estará también Alfonso Durazo, no sé, el fiscal general? ¿Les van a presentar avances de la investigación o para qué es la reunión? No está confirmado aún, pero mi tío que perdió a su hija y el abuelo de los niños y algunos otros quieren ir a expresar cómo se sienten. Quieren aceptar el pésame y expresarle al presidente cómo se sienten. Bien. ¿Ustedes los buscaron o ellos los buscaron, Julián? Pues se ofreció en una mañanera que estaría dispuesto a reunirse con la familia y mi tío dijo, bueno, pues nos vamos. Este viernes, ¿no? Interesante. ¿Quiénes van a estar en la reunión, si se puede saber? ¿Y cuántos estarían, Julián? No sabemos aún, pero yo creo que a unos seis, no sé cuántos. Unos seis integrantes representando a toda la comunidad. Bueno, no sé si se representa a toda la comunidad, pero son la familia más inmediata de los que fallecieron. Bien. ¿Han hablado ustedes con Alfonso Urazo de algo al respecto de las investigaciones? No sé de cómo van. ¿Les ha dicho algo? En los últimos días, no. Sabemos que hay un video de unos hombres armados como fuerzas especiales que bajan del cerro disparándole a la camioneta de Ronita y gritan, quémelo, quémelo. ¿Y esos videos se identifican a los agresores o esclarecen la situación? ¿No sabes? No sabría decirle, pero lo tiene la Guardia Nacional y también la FBI. Muy bien, pues va a estar interesante. Yo creo que esta reunión les va a dar algún avance. Suponemos, Julián, pudiera pasar también, ¿no? ¿No crees? Porque el presidente ayer en la conferencia, que hoy no hubo, por el desfile, dijo que ya había un avance al respecto. Que nos queda claro nosotros, es que hay más de 10 personas, a lo mejor son 10 personas los que participaron. Y nadie de nosotros entendemos que agredieron a tres madres con sus hijos y los asesinaron de una forma tan demónica. Julián, entonces me confirmas, me confirma, pero se está perdiendo un poco la comunicación. Entonces, ¿no va a salir, como se manejó aquí a nivel nacional, de Sonora esta caravana? ¿No sale? No, no, no va a salir de Sonora esta caravana. Es una propuesta, pero son los senadores de Estados Unidos. De Estados Unidos. Y no tiene nada que ver ninguna organización desde acá, desde Sonora, hacia Washington, como está aquí en primera plana, en reforma. La primera reunión se va a dar con López Obrador, sería este viernes, y serían seis personas. ¿Nadie de aquí va a participar en esa caravana hacia Estados Unidos? Julián, a ver, se está cortando, a ver si podemos ya, por último, hacer contacto con él, porque sí, las comunicaciones ayer hablábamos con la alcaldesa de Baserac, incluso también, cómo pedía ella que se mejorara la comunicación, el sistema de Internet, de toda esa zona que ha sido, vamos a decirlo también, pues asediada, ¿no?, por, primero, por el crimen, en estas últimas fechas, que no estaba así. En 27 años, en casi 30 años, la zona de Baserac tenía denuncia de tres asesinatos. Lo confirmamos aquí con Manur, este de Animal Político, y han sido zonas que eran apacibles, o son apacibles, lo podemos decir, y que hasta esta tragedia no sabíamos de algo de esta magnitud. Solo quiero preguntarle a Julián, entonces me descarta, porque aquí Reforma trae a primera plana, que harán los LeBarón Caravana Washington, pero me dice que son más que nada comunidades de Estados Unidos organizadas, senadores, familias de estos apellidos en Estados Unidos, pero no tiene que ver, ojo, porque aquí también traen en primera plana que la caravana saldría de la comunidad La Mora, en Sonora, y llegaría la próxima semana a Washington para que el presidente Trump lo reciba. Dice por acá, según revelaron, y sí se está preparando una carta hacia Donald Trump, pero en esa carta, ojo, es para agradecerle la ayuda del FBI, y dos, para pedirle también ayuda a lo que sería, pues, una manera de estrategia de seguridad. Y confirma que este viernes se van a reunir primero con el presidente Andrés Manuel López Obrador, seis integrantes, y veremos, yo creo que ellos sí le van a dar algún avance. No nos contesta, ¿verdad? No nos está contestando. La comunicación estaba muy mal y se estaba perdiendo. A ver, voy a hacer un corte y vuelvo con Germán Palafox y Joel Espejel. El tema de la deuda en Sonora, que ya se empieza a debatir en el Congreso del Estado. Preocupa también un tema, a ver, no hay proyectos a nivel federal, me confirman, no hay rubros etiquetados para Sonora.